Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este avance informativo. Es jueves 1 de junio. Hoy, pleno del Parlamento, el presidente del Gobierno de La Rioja ha tenido que contestar a preguntas orales de los grupos parlamentarios. De algunas de ellas, el presidente ha defendido, entre otras, la figura de Pedro Sanz y también a una pregunta del Partido Socialista ha dicho que seguirá exigiendo la ejecución completa del corredor cantábrico mediterráneo. De este pleno hablaremos en el informativo de esta noche, también de la cuestación del cáncer que se ha desarrollado esta mañana. Son algunos de los temas, pero la jornada nos ha dejado otros. Vemos a continuación algunos de ellos. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.